Muy buenas chavales, aquí estamos, nuevo vídeo de Black Ops 3, madre mía, el primer vídeo de Black Ops 3 del canal y bueno, la verdad es que quería comentaros un poquito qué me ha parecido el juego, qué armas son las que más interesantes me han parecido y bueno, simplemente el AK me ha parecido impresionante, la verdad es que es un muy buen arma pero hay otro arma que he probado en una partida después que no he grabado y he intentado sacarla del modo este de Playstation 4 que graba, ¿no? el botón share, que no he podido al final recuperarla porque, pues no sé, no se graba muy bien y digo, pues para no subir un vídeo de calidad, pues no lo subo Chavales, me ha parecido un muy buen arma esta, ¿vale? que es el AK, ¿vale? el primer arma que te dan en el juego bueno, aquí estaba Iván, estaba jugando contra Iván que no me he dado cuenta y luego más adelante en la partida me paro y le digo, oye Iván, que estamos jugando juntos, que vamos a llamarnos y vamos a jugar y ni nos habíamos dado cuenta bueno, hay otro arma que la verdad es que me gusta también bastante y no se mueve nada, ¿vale? estoy viendo que ya tengo aquí la AK con mirilla y la que me gusta más que esta todavía es la Razorback que la verdad es que es flipante, la he, bueno, la he tuneado y todo pero no he podido enseñaroslo, es una lástima, mañana posiblemente sí que os la enseñe porque es negra y roja y bueno, la verdad es que está muy chula voy a intentar sacarme un par de vídeos más de God porque la verdad es que es un juego que me gusta pero no me he decidido subirlo todavía como si fuera un contenido habitual en el canal a mí me gusta muchísimo más el GTA o cualquier otro juego que el Call of Duty, ¿no? para mi canal pero también me gusta mucho y de hecho muchas horas a este juego y la verdad es que me gustaría saber vuestra opinión sobre esto ¿queréis que suba Call of Duty Black Ops 3? porque la verdad, bueno, quiero deciros que aquí me estaba, he ido a la habitación de Iván y digo, pero tío, estás loco, tío, que te has unido a mí y al final te has puesto en el equipo contrario y dices, sí, sí, llámame, no sé qué y bueno, al final lo hemos unido y tal aquí iba con Marta, si mal no recuerdo y bueno, pues le hemos unido a la llamada y eso bueno, lo que os vengo a preguntar en este vídeo es si queréis que suba este juego, ¿vale? porque, bueno, todavía no ha salido, estamos en la beta pero cuando salga, pues me gustaría saber vuestra opinión y eso os lo pregunto porque la última vez lo hice con el Advanced Warfare hace ya casi un año y... o un año, casi, sí, por ahí y bueno, pues no tuvo mucho éxito el Advanced Warfare en mi canal la verdad es que, pues, tampoco me gustó tanto como me está gustando este, ¿no? porque, hombre, este está bien pero le sobran cosas y le faltan otras cosas es que para mí el perfecto es Black Ops 2 no sé si vosotros pensáis lo mismo, si pensaréis distinto decidme en los comentarios lo que pensáis vosotros de todos los Call of Duty porque la verdad es que es una opinión que me interesa no voy a centrar mi canal en Call of Duty ni nada de eso simplemente subiría un par de partidas graciosa y todo eso oh, mira, aquí estoy yo, pim, pam el primero, top scorers eso, la verdad es que está muy bien bueno, una... un 16, 4 mecho al final, no está mal pero bueno, chavales, lo he dicho si queréis más, mejor dadle like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego